de lo que ha sido el año 2019 hicieron en aduanas Chile en la visita al puerto de San Antonio el subsecretario de Hacienda Francisco Moreno en conjunto con el director nacional de aduanas hablamos de José Ignacio Palma, hablaron de las cifras que han logrado desarrollar durante este año 2019 de los meses enero a noviembre de este año con un importante aumento en las incautaciones de diversos productos más de un 63% respecto al año 2018 tuvimos la posibilidad de conversar con Francisco Moreno quien es subsecretario de Hacienda y quien habló del trabajo que realizó aduanas en 92 puntos de nuestro país con más de 2000 funcionarios que hicieron una labor bastante importante para incautar una gran cantidad de objetos y también distintas pertenencias hasta drogas que se pudieron incautar durante este año 2019 revisemos sus reacciones hoy día tenemos la noticia de que gracias al trabajo del equipo de fiscalización de la aduana de San Antonio se ha descubierto este container, este contenedor que ustedes ven a mis espaldas con más de 20 millones de unidades de cigarrillo la declaración de importación de este contenedor decía que traía productos varios y después de la fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas vemos que venían cigarrillos respecto a los cuales no hay seguridad de su lugar de origen y efectivamente hay un efecto de impacto fiscal por los impuestos que no se recaudan respecto a las cifras fue José Ignacio Palma, director nacional de aduanas quien habló en detalle de las cifras que se pudieron incautar en este año 2019 desde enero al año hasta el mes de noviembre de este año 2019 un trabajo ardo que se llevó a cabo en distintos lugares de nuestro país en 92 puntos de Chile y que ha tenido a San Antonio también como uno de los destacados durante este año 2019 revisemos parte de sus reacciones esta mañana o esta tarde en realidad lo que queremos destacar es el resultado del trabajo de fiscalización de todo el año 2019 del Servicio Nacional de Aduanas como lo acaba de decir nuestro subsecretario más de 2.000 funcionarios distribuidos a lo largo de más de 90 puntos de control en el país han logrado cifras que nos tienen muy satisfechos, muy contentos este año hemos logrado detectar e incautar más de 11 millones de unidades de productos falsificados lo que representan aproximadamente un valor de 140 millones de dólares en monto de este tipo de mercancías en materia de cigarrillos además que es el punto que nos convoca esta mañana también hemos logrado detectar e impedir que se comercialicen más de 14 millones de cajetillas de cigarrillos lo que significa una evasión controlada de más de 57 millones de dólares como se acaba de decir es una tremenda cantidad de dinero que si se hubieran pagado esos impuestos habrían ido en beneficio de todos los habitantes del país y finalmente en materia de control de tráfico de estupefacientes que es una labor que desarrolla el servicio también muy importante hemos logrado detectar más de 3 toneladas de droga mediante la utilización de todas nuestras herramientas de tecnología no invasiva y también los binomios escáner esto representa una cifra de aproximadamente 5,5 millones de dólares en la valorización de estas sustancias ilícitas fue el subsecretario de Hacienda Francisco Moreno quien también hizo un llamado a la comunidad a no adquirir estos productos a tener en consideración ciertas recomendaciones para evitar que sucedan situaciones como estas palabras del subsecretario de Hacienda los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM tenemos un deber de proteger al comercio establecido queremos también proteger la propiedad intelectual y es por eso que las personas y las organizaciones criminales involucradas en este tipo de hechos arriesgan penas muy severas por lo tanto quiero pedirles a la ciudadanía que hagamos un esfuerzo en conjunto para efectos prácticos de evitar consumir y comprar productos que vengan falsificados y que haya dudas respecto a su origen solamente en impuestos respecto a este contenedor que ustedes ven acá atrás el Estado y por cierto todos nosotros habríamos recibido 1.400 millones de pesos 1.400 millones de pesos que podrían haber ido en directo beneficio de la población para la construcción de escuelas y para todas las necesidades sociales que nosotros tenemos por lo tanto quisiera en primer lugar volver a valorar el trabajo del Servicio Nacional de Aduanas hacer un llamado a la población a este respecto para que se abstenga de comprar productos que pueden estar falsificados y asegurarle a la ciudadanía que seguiremos trabajando para efectos de ejercer un control eficaz y eficiente en las fronteras de nuestro país También tuvimos la posibilidad de hablar con Silvia Mac Administradora Provincial de Aduanas quien entregó detalles respecto a un importante decomiso de un contenedor que tenía en su interior 498.000 cajetillas que venían dentro de este contenedor proveniente desde Panamá Detalles y de la millonaria incautación que se realizó en las palabras de Silvia Mac quien es Delegada Provincial de Aduanas de San Antonio Escuchemos Agradecer a todos los funcionarios de la Aduana San Antonio el esmerado trabajo y la disposición que tuvieron en este año 2019 y que vamos a seguir teniendo poniéndonos a disposición del Estado de Chile Muchas gracias Servicio Nacional de Aduanas porque además el servicio nos da todos los medios tenemos el contante apoyo del Ministerio de Hacienda del Director Nacional de Aduanas del Ceremi de Hacienda para realizar nuestra labor Agradecer a todos los actores como bien dijo el Director y el Subsecretario a todos los actores privados que colaboran en la gestión de comercio exterior y que nos han llevado a ser una aduana estratégica dentro del país y obviamente detectar todo este tipo de ilícitos aquí estamos Aduana no duerme trabaja las 24 horas por los 365 días del año protegiendo a los ciudadanos y las fronteras del país Este decomiso este contenedor provenía de Panamá ustedes ya pudieron apreciar con cigarrillos cierto de marca Pine Gris Pine Blue de manufactura coreana se hizo un análisis sobre el riesgo que tenía este contenedor al llegar al país se decidió por la aduana de San Antonio hacer una intervención física al hacer la intervención física detectamos este contenedor full con cigarrillos que venían declarados como artículos misceláneos con un valor de 1.300 millones de pesos y una evasión fiscal de 1.400 millones de pesos ya el Subsecretario y el Director explicaron el impacto de esas cifras cierto en que si se hubiesen evadido lo que hubiese sucedido porque al no declarar y al no cancelar los impuestos cierto se dejan de hacer políticas públicas que tanto necesita el país Hasta ahí entonces el balance que se hace por parte del personal de aduanas a nivel nacional también por parte del Subsecretario de Haciendas que en su visita al puerto de San Antonio entregó estas grandes cifras 11 millones de productos falsificados y 14 millones de cajetillas de cigarrillos decomisadas marcan este balance del año 2019 y nosotros desde acá desde el puerto de San Antonio cerramos este informe en la cámara de Patricio Núñez y en la información de Pablo Medina